Es maravilloso. Y también es lindo porque uno puede acostarse y dormir, descansar con el ruidito de la lluvia, ¿no? Sería hermoso. Pero bueno, gracias a Dios podemos venir, podemos reunirnos, podemos estar aquí. Gracias a Dios podemos tener este medio que es Internet, para los que no pueden venir aquí pueden mirarnos con la transmisión y así estar todos juntos, en un mismo espíritu, y en este tiempo alabar, adorar al Señor, escuchar de su palabra. Maravilloso, poder ser edificados día a día en el Señor. ¿Tenemos la presentación ahí? Ahí va. Muy bien, venimos de ver la serie de Relaciones, terminó la semana pasada, pero hoy es un tema libre, es lo que se le suele decir entre quienes dan los mensajes, que no tenemos un estudio, una serie sistematizada, viendo acerca de un tema puntual. Pero la verdad que, orando, el Señor me puso en el corazón seguir en el libro de Efesios. Y vamos a ver un pasaje muy hermoso, que está en Efesios capítulo 6, donde habla de esto, fortalecidos. Ese hombre que está ahí rompió tres veces el récord mundial de levantamiento de pesas. Y obviamente eso dura cinco segundos, sostenerlo en el aire y luego lo tira, pero ese hombre levantó 465 kilos, un montón. Ahora, para eso obviamente requirió en su vida ejercitarse, prepararse física, mentalmente, pero no lo hace solo, lo hace con un equipo. Y a su vez, él lo hace en forma conjunta y participa de estos torneos que se hacen, que son las Olimpiadas. Y bueno, tres veces él rompió su propio récord. Y es inimaginable pensar en eso, que a cualquiera de nosotros que pesamos un promedio, bueno, yo estoy en 110 kilos, me agarra y me tira como si fuese, no sé, una almohada. 465 kilos es un montón. Pero la realidad es que nosotros, ahí en Efesios capítulo 6, vamos a ver esto, cómo el creyente debe fortalecerse. Y siempre hablamos de ejercitarnos y de fortalecernos como individuo, pero tenemos que recordar que la carta de los Efesios, Pablo le escribe a ellos pensando en forma conjunta, en comunidad. Ahora, el fortalecimiento es para cada uno de nosotros como individuos, pero también somos llamados a fortalecernos juntos, como iglesia. Alguien dijo, un ejército es tan débil como su soldado más flaco. ¿Por qué? Porque por ese lugar de ese soldado pueden llegar los ataques. Entonces nosotros vamos a ser tan fuertes según sea el soldado más débil de Cristo. Entonces somos llamados a ejercitarnos y a fortalecernos, cada uno en forma individual, pero también para tener comunión y trabajar en equipo. Así que le vamos a orar por este tiempo. Mi buen Dios, te agradezco, Señor, por este día y por esta oportunidad de compartir tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos, Señor, entender el mensaje de esta carta y poder, Señor, aplicarlas a nuestras vidas. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y rogarte en lo personal que nuestros corazones estén alineados al tuyo y que, Señor, podamos ser desafiados a cada día a ser más como Cristo, Señor, a ser edificados y a vivir, Señor, para darte gloria y honra a ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 al 13. Pero me gustaría que pienses en esto. Vimos un hombre que levantaba pesas. ¿Cuánto peso estás dispuesto a soportar? Ahora, la realidad es que un hombre que se ejercita, que entrena, puede soportar un peso hasta un cierto punto. Luego de eso, si necesitamos mover cosas, ustedes saben, yo trabajo con pianos, usamos ciertas herramientas y añadimos cosas. Y a veces nosotros podemos soportar cosas humanamente, teniendo herramientas del mundo. Pero aún esas herramientas son frágiles. Porque vamos a ver en este pasaje de Efesios capítulo 6 que nuestra batalla es espiritual. Y somos desafiados en lo espiritual y no importa qué herramientas nosotros podamos tener como humanos, muchas veces pueden ser inútiles para las distintas adversidades que nosotros atravesamos en nuestras vidas. Entonces, fíjense lo que sucedió con esta grúa. Grúas que levantan muchísimo peso. Llegan a un punto que tampoco resisten. y sucedió esto, un accidente, cayó, rompió el techo de la casa. Así que bueno, vamos a leer nuestro pasaje de hoy, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, que dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense que Pablo acá decide dar este mensaje y se dirige a toda la iglesia en forma corporativa, porque habla en plural. vosotros, ustedes y cuando todo haya acabado estén firmes, dice. Entonces, esto no es un llamado para los soldados que andan solos. No hay llaneros solitarios acá, porque cuando un soldado anda solo es presa fácil del ejército. Ahora, cuando andamos en grupo es distinto. Y el llamado que Pablo va a hacer acá no es tampoco a que el ejército vaya y ataque, sino que el llamado es a estar juntos y a resistir, a soportar. Entonces, tratemos de ubicarnos en la geografía de Palestina y cómo eran en esos tiempos los ataques, la conquista, los tiempos de Josué inclusive. ¿Qué hacían? Las ciudades se ponían en la cima de un monte, levantaban muros y no había ejército que pueda conquistarlo porque venía desde abajo, o sea, tenía toda la cuesta arriba para trabajar y encima después los muros. Entonces, cuando ellos llegaban ahí eran impenetrables. Ese es el llamado que hace Pablo acá, es decir, estemos juntos en la cima de la colina y permanezcamos ahí fortalecidos y juntos. Entonces, acá podemos ver que nosotros debemos resistir, versículo 11, y permanecer firmes en el versículo 14. Entonces, es como que Pablo está hablando de que hagamos juntos una fortaleza. Y a mí, la mayoría de los que me conocen saben que me encanta la historia. Y la mayoría de los soldados de esa época, luego Pablo va a dar una descripción de la armadura, la mayoría de los escudos que usaban esas personas no era tanto para protegerse a sí mismo, sino que ellos hacían la formación tortuga. La formación tortuga era, dependiendo del tipo de escudos que tenían los espartanos, por ejemplo, eran redondos, iba desde la rodilla hasta la altura de los ojos. Y ellos hacían esa formación tortuga donde era circular y era impenetrable. y cada uno lo que hacía era, no protegía su vida, sino que protegía al de al lado. Porque claro, tener el escudo así y proteger tu vida era complicado contra un ataque. Sin embargo, cuando alguien ponía así y protegía al de al lado era más fácil y lo cubría más. Entonces, yo cubría a uno y el otro me cubría a mí. Ahora, cuando uno de esos se caía, esa formación tortuga era conquistada. los romanos sin embargo usaban escudos rectangulares y ellos hacían prácticamente un rectángulo o un cuadrado. Lo hacían en forma frontal por sus cuatro lados y también por arriba. Y Pablo lo que va a hacer acá es esta llamado a que nosotros debemos ser fortalecidos, pero no en nuestro cuerpo, no en nuestra mente, sino en Cristo. fíjense lo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria. Y esto no es un llamado a que nosotros podemos hacer algo, que nosotros podemos quedarnos esperando a que suceda, sino que lo que está llamando acá es a la comunión con Cristo y a que seamos fortalecidos en nuestra comunión con Cristo, cada uno de nosotros. Y eso nos va a ayudar a estar unánimes y en un mismo espíritu. Ahora, en el poder de su fuerza, después vamos a ver en detalle qué es el poder de su fuerza. Pero fíjense ahí, dando vuelta dos o tres hojas, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo. Es decir que cuando yo me siento al lado de Cristo, cuando yo estoy a los pies de Cristo, estoy siendo uno con Él. Y este es el llamado a fortalecernos, en esa unidad. O en Apocalipsis, como cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, aquel que abre la puerta de su corazón, yo entro y seno con Él y Él conmigo. El Señor está a la puerta, quiere decir que el Señor siempre está esperando tener comunión con nosotros. tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, charlar con hermanos de la iglesia. Ahí está Cristo golpeando la puerta y esperando a que nosotros le abramos, porque claro, es todo un caballero que no va a forzar ninguna situación. Y nosotros le abrimos esa puerta a Cristo y tenemos comunión con Él. Y somos llamados a eso, a tener una comunión sólida con Cristo, a fortalecernos en eso. y dice que Cristo está por encima de todos. El objetivo de Pablo acá no es darnos una clase de demonios ni de nada por el estilo, sino que el objetivo de Pablo acá es, dice, bueno, todo esto que existe, este grupito de ángeles caídos y demás, no es que Pablo se pone a detallar a cada uno, sino que su objetivo es decir, Cristo es más grande que aún que Satanás Cristo venció. Entonces, lo que Pablo tiene el enfoque, la mirada es fortalezcanse en Cristo porque Él es superior a todos. Entonces, ahí es cuando nosotros somos participantes de eso. ¿Por qué? Porque dice, va a haber un día malo, versículo 13. El día malo para la tradición judía no es que era un día, sino que puede ser una época. Comienza en un momento pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, ¿qué es el día malo? Es aquel donde nosotros reconocemos a través de la Escritura que Satanás es el príncipe de este siglo, es quien domina el sistema, quien tiene por ahora el dominio, por así decirlo. ¿De dónde? De este sistema, de este mundo. Pero Cristo lo venció. Y nosotros al tener comunión con Cristo somos participantes de su gloria, de su grandeza, de sus riquezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos con Él en las regiones celestes. Nosotros somos coherederos de la gracia juntamente con Cristo. Ahora, si yo estoy lejos de Cristo, claro, soy alguien que soy débil ante el sistema, ante Satanás y ante todo lo que me pueda ofrecer este mundo. Pero estando con Cristo pudo estar fortalecido. Entonces, el llamado acá es a fortalecernos. Pero, claro, no podemos, sin tener en cuenta toda la Carta de Efesios, estudiar solo un fragmento. acompáñenme a Efesios capítulo 1. Vamos a leer ahí otro pasaje del 15 al 23. Pablo ya les había dicho esto y les llama a fortalecerse. Dice así, versículo 15, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había escuchado acerca de la salvación de los Efesios, de cómo habían crecido. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Efesios era una ciudad multitudinaria, donde había mucha gente que comerciaba, pasaba una ruta importante de comercio, entonces había unida y vuelta, no solamente de personas, sino también de ideologías, de pensamientos. Y Pablo decía, a pesar de la opresión que podían sufrir ellos, aún así, gente se convertía y conocía más a Cristo y crecía. Entonces, Pablo agradecía a Dios por eso, porque la iglesia estaba haciendo testimonio del Señor. Y Pablo dice que no dejaba de tenerlos en cuenta en sus oraciones. Y es interesante que acá él va a pedir algo. Fíjense, versículo 17. Perdón, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de esto en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, donde sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a cada uno individual, ¿para qué? No, ¿a quién le dio? A la iglesia, un cuerpo espiritual en Cristo, dice, a la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un montón para masticarlo, pero fíjense, vamos a ir por parte, Pablo ora en primer lugar para que nuestro conocimiento sea alumbrado, para que a nosotros nos caiga la ficha, para que podamos entender y obviamente este es el sentir de Dios porque si no esto no sería palabra de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros nos demos cuenta de esto, de que nuestro conocimiento sea de Cristo, que nosotros conozcamos a Cristo, que tengamos comunión con Él. Y ahí sí, ¿para qué? Tres cosas, dice, en primer lugar, para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Qué es lo que esperamos a través de tener comunión con Cristo? ¿Su regreso? Eso es lo que espera la iglesia. Estar con Cristo, que se consume esas bodas, que dejemos de ser la novia de Cristo y pasemos a ser la esposa, que Él vuelva a buscar a su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos. En segundo lugar, fíjense, cuál es la supereminente, a ver, perdón, me perdí en el texto acá, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nuevamente, un grupo, porque Pablo ya tenía en cuenta, primera de Corintios 12, somos todos un cuerpo. Si uno se goza, todos se gozan con Él. si uno se duele, todos debemos dolernos con esa persona. A veces cuesta un poco esta parte, ¿no? Alguien se compra un auto nuevo y uno dice, oh, mirá, lo miramos con envidia, ¿no? Y por ahí, quizás, la otra parte más fácil, sí, es que cuando alguien tiene alguna dolencia, dolernos con eso. y hago un paréntesis, este año fue clave para mi vida. Gracias al amor de los hermanos, gracias a la iglesia. El Señor me hizo ver lo que significa ser miembro del cuerpo. porque muchas veces, y lo reconozco, me creía autosuficiente, pero a través de distintas situaciones, si ustedes conocen, el Señor me hizo ver lo que significa ser miembro del cuerpo. Entonces, yo puedo amar al Señor, puedo amar a su pueblo, pero sentir el amor del pueblo de Dios es maravilloso. Porque es Cristo mostrándose a cada uno de nosotros. Entonces, no nos llamó a estar solos, nos llamó a ser un equipo. Y en tercer lugar, dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? ¿Sabes cuál es la fuerza que opera en cada creyente? La misma que resucitó a Cristo de la tumba. ¿Por qué? Porque cuando vos y yo compartimos el Evangelio, personas pasan de muerte a vida. Personas son resucitadas espiritualmente. Nosotros nacemos muertos espiritualmente por causa de nuestro pecado. Estamos separados de Dios. Pero cuando escuchamos el Evangelio somos transformados. El Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y nos da esta grandeza de poder ser miembros de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y esa cabeza está por sobre todo. Entonces, al tener estas cosas en orden en nuestra vida por medio de la comunión con Cristo fíjense lo que logra la Iglesia y cumple el propósito que tiene. Preservar la palabra de Dios, compartir unos con otros como cuerpos y extender el Evangelio de Dios. Entonces, por eso somos llamados a fortalecernos. Volvemos a nuestro pasaje. Háganse fuertes en el Señor. Llénense del poder del Señor. y para ello necesitamos apropiarnos de esta armadura que nos da. Por tiempo no podemos ver todo, pero cada una de esa armadura tiene una función puntual para cada uno de nosotros. El objetivo de eso es que solamente la armadura de Dios es la que va a servir para resistir. Solamente la armadura de Dios y estando con la Iglesia siendo miembros de un cuerpo y trabajando todos juntos. Pablo usa la palabra coyunturas, unidos, y tiene que ver cómo el músculo está unido al tendón y el tendón al cartílago, el cartílago al hueso. Cada uno de nosotros si trabajamos juntos vamos a ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque solamente la armadura de Dios es la que va a poder resistir este tipo de ataques. ¿Cuáles? Los de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, acá no tenemos un problema entre Matías y yo y, no sé, si nos agarramos a las piñas uno dice, bueno, ¿quién va a ganar? No, no es ese tipo de luchas. Sino que acá la guerra es espiritual. Entonces, solamente la armadura espiritual es la que a nosotros nos va a garantizar estar fortalecidos y juntos. Ahora, claro, al no hacer esto, ¿quién gana? ¿Gana Satanás? ¿De qué forma? Fíjate ahí lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3. El objetivo de Satanás es nuestra desobediencia. Mirá lo que dice, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el objetivo de Satanás porque claro, si ya conocimos a Cristo y no pudo impedir eso, ¿cuál va a ser el ataque de Satanás en primer lugar? Que cada uno de nosotros nos revelemos. En primer lugar, en contra de Dios, nada, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Yo puedo solito. Y obvio, como consecuencia de eso, va a traer de que me voy a revelar en contra de mis hermanos. Me voy a empezar a pelear con cada uno, a estar en desacuerdo, aún con la iglesia, y decir, no, porque esto que están haciendo a mí no me gusta, no, porque por allá no. Y claro, si nosotros ignoramos cuáles son los propósitos, cuáles son los principios de Dios, comienzan a ser razonamientos humanos, fuerzas humanas, y no tenemos este trabajo en conjunto. Entonces, ahí vemos que por medio de la ignorancia y el pensamiento corrompido, fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Pablo dice a la iglesia, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay la cabeza, pero también por la dureza de su corazón. Fíjense a qué punto podemos llegar nosotros, porque está hablando a la iglesia, no le está hablando a un inconverso. La carta de Efesios es a la iglesia. Pero también nos trata de separar como personas. 4, 22 y 23 se revelan la codicia. en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que todo este trabajo en conjunto decir ah no pero yo no quiero estar barriendo la iglesia yo quiero ser el pastor así que voy a empezar a hablar mal de Iván voy a serruchar el piso a Iván a Miguel a Leo que tenemos ahora como anciano y decir esa envidia esa avaricia y querer ser más que el otro aún entre hermanos y empezar a obrar cosas o de una manera en la que Dios no nos llama a vivir. Efesios 4.25 la mentira por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros y aún en un caso extremo podemos pensar en el enojo Efesios 4.26 al 31 airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurta no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia Pablo hace referencia nosotros vimos las serias somos llamados a ser imitadores de de Cristo y a no caer en todos estos pecados ahora cuando nosotros nos creemos suficientes que no necesitamos la comunión que no necesitamos la lectura el estudio la meditación en la palabra de Dios cuando creemos que no necesitamos oír el consejo de nuestros hermanos ahí es cuando todas estas cosas se empiezan a filtrar primero en nuestras vidas y es triste porque esto nos termina dañando a nosotros mismos y también al cuerpo ahora acá hay una fila y hay otra y por ejemplo si yo quisiera pasar de acá derecho allá y no ir por acá por donde Dios me marca el camino quizás voy a llegar allá pero en ese camino que yo quiera emprender es probable que me tropiece con la primera no con la segunda sí con la tercera que llegue al otro lado que quiera atravesar la puerta sin abrirla y quizás voy a lograr salir de la iglesia pero en ese proceso quizás me lastimo yo voy a tardar más de lo que sería si voy por el camino correcto me voy a lastimar yo y quizás lastime a alguien de los que está acá sentado eso sucede en la iglesia en la vida diaria entonces el llamado es a permanecer firmes y juntos ¿cómo lo logramos? esto es una vida que día a día debemos entregarnos en comunión al Señor una vida justa e íntegra que valore y respete los principios de la palabra de Dios y que lo pongamos en práctica porque no sirve nada que solamente lo tengamos en nuestra mente sino que debemos bajarlo a nuestro corazón y debe ser ahí donde toda nuestra voluntad y nuestras decisiones sean filtradas en el conocimiento de Cristo entonces esas cualidades van a ser efectivas en nosotros porque van a llevar la marca de Cristo somos hechos una nueva criatura y nosotros necesitamos ver esto y considerar esto para nuestras vidas estar firmes y requiere de esto un trabajo en primer lugar yo debo despojarme del peso el peso puede ser causas externas que otros me infrinjan a mí o que yo pueda estar soportando algo de mi propio interior un pecado somos llamarnos a despojarnos de eso para correr con paciencia la carrera ahora si yo quiero arrastrar ese peso voy a resultar lastimado este competidor se sacó el codo del lugar levantando un peso excesivo para el que no estaba preparado debemos entre todos soportarnos unos a otros el llamado es que dice vosotros que sois espirituales somos llamados a escuchar a estar presente en la vida de otros hermanos y debemos soportar debemos tolerar si hay alguien que tiene algún error si hay alguien que tiene una dificultad un pensamiento distinto somos llamados nosotros de unos a otros amarnos a corregirnos a exhortarnos con la palabra de Dios y si alguien te ofende somos llamados a perdonarnos y no de cualquier manera como lo hizo Cristo así también háganlo ustedes y no es fácil cuesta muchas veces soportar eso también somos llamados a trabajar en equipo Pablo le dice a Timoteo tú seas sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio la iglesia no puede lograr su propósito si no trabaja en equipo este es el campeón tricampeón mundial trabaja en un equipo quizás cinco minutos va al torneo y hace su demostración solo pero en lo oculto durante cuatro años trabaja en un gimnasio con un equipo y el equipo lo sostiene el equipo lo ayuda el equipo lo alimenta el equipo lo anima y él puede lograr su victoria solamente cuando está con su equipo ahora ustedes imagínense si él estuviese solo y se les cayese la pesa arriba hubo muchos accidentes en gimnasios así que personas se lastiman y están solos y nadie los puede ayudar debemos hacerlo de la misma manera que hizo Cristo mira acompáñame a Isaías capítulo 53 ciertamente el equipo de la misma manera que hizo Cristo y el equipo que hizo Cristo Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Somos llamados a hacer lo mismo que hizo Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, debemos vivir como Cristo. Y aún entre aquellos que no son miembros de la iglesia, que no son del Señor, del mundo, no podemos esperar que nos traten bien. Nosotros, nuestra tarea es ir y mostrarles el amor de Dios. Pero si vivimos como Cristo es probable que nos condenen como Cristo. Pero dice, Él soportó y llevó todo ese sufrimiento, todos esos dolores y llevó el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí yo me pregunto, ¿estoy viviendo como Cristo? ¿Estoy viviendo, fortaleciendo mi vida, mi comunión con el Señor? ¿O estoy yendo solo a como me vaya? Vamos a terminar orando en esta mañana. Querido Dios, muchas gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por Cristo. Señor, muchas veces cometemos errores y te pedimos perdón. Queremos rogarte que, Señor, podamos vivir una vida consagrada a Ti, una vida fortalecida en Ti. Y que, Señor, todos aquellos argumentos que estén en nuestra cabeza, que sean propios, que sean del mundo, puedan ser derribados por medio del conocimiento de Cristo, Señor. Al acercarnos a Tu Palabra, que sea Tu Espíritu Santo el que nos esté obrando y desafiando, Señor, a ser más como Cristo, a estar dispuestos a dar todo por la Iglesia. Señor, te agradecemos por ser miembros de este cuerpo que es la Iglesia, Señor. Porque juntos podemos trabajar, juntos podemos animarnos, podemos apoyarnos unos en otros, podemos ser desafiados, Señor, y podemos soportar las aflicciones, los ataques de Satanás. Señor, ayúdanos a poder confiar el uno en el otro, a estar dispuestos, Señor, a dar nuestras vidas por nuestros hermanos y aún, Señor, por aquellos que no te conocen. Para seguir extendiendo ese mensaje maravilloso del Evangelio que produce el milagro más grande, Señor. Pasar una vida de muerte a vida y que seamos conscientes que ese poder opera en nosotros, Señor. Que no nos dé vergüenza de anunciar a Cristo y más personas puedan llegar a Ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este día y por el enorme privilegio que podemos tener de estar unos con otros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.